Es el gran ejemplo, en el parque se va a quedar como el sur de invita, que es el gran ejemplo. Es el gran ejemplo, en el parque se va a quedar como el sur de invita, que es el gran ejemplo, en el barque se va a quedar sin lugar. ¡Sí! ¡Sí! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el jurado de mejor postre típico, el jurado de este rubro, integrado en la tarde de hoy por Carolina Mila de Alfajores Barlovento, repostera Rosa Belén, docente Marichalazarte, arriba del escenario, y vamos a comenzar con la premiación de lo que son los postres tradicionales, los postres típicos que cada Fogón presentó hoy al jurado. A ver, el tercer premio de los postres típicos es el número 27, el Buñato Asado es el ganador. El aplauso entonces para el Buñato Asado es el tercer premio, el número 27. Entrega el director de Cultura, Atilio Montañez, Amalia Fumero, por la Comisión de Patrimonio, y Rosa Belén, integrante del jurado de los postres. Vamos a despejar un poquito la escalera, porque así cumplimos con la entrega de los premios. Tercer premio de los postres típicos. Ahí, al chiquito, al chiquito. Al chiquito, al chiquito. Dos mil pesos el efectivo recibe. Vamos a dar a conocer, después de la foto correspondiente, vamos a dar a conocer el segundo premio. Segundo premio mejor postre tradicional es para los membrillos en Almíbar, el número 33, ¿quiénes son? Gallo Azul, ¿no? Doña Mari. Bien, bien, bien. Entrega, María Noel, Secretaria General, Graciela Moreira, y Carolina Mila. ¡Echo! ¡Echo! Viene el ganador, ahora, el ganador mejor postre típico, edición 11 de la fiesta de Quiso Criollo, es para la pastafrona de Arasá. Número 31, el plato, la pastafrona de Arasá. El representante del grupo quiere descendiente de aborígenes. El aplauso, entonces, para el mejor postre típico, la pastafrona de Arasá. Entrega el señor intendente, Fernando Echeverría, el señor secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la jurado del postre típico, María Lazarte. Primer premio en postres tradicionales, descendientes de aborígenes. Gracias a todos, gracias al jurado de los postres típicos. Proseguimos. Vamos a dar a conocer el veredicto del jurado de ambientación. ¡Gracias! 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 En el rubro ambientación, el jurado, integrado por Estela Umpierres, Marta López, también por Santiago Negro y Carlos Siribarren, por la Sociedad Criolla, doctor Tabaré Regules. Y los ganadores son, en ambientación, el tercer premio, tercer premio, fogón número 23, El Rejunte. Va a entregar el director de Cultura, los representantes de La Criolla, Carlos Siribarren y Santiago Negro. Entonces, El Rejunte, tercer premio en ambientación, vamos con el segundo premio, fogón número 12, Chacarita, categoría 2013. Chacarita, categoría 2013, segundo premio en ambientación. Que entrega, María Noel, secretaria general de la Intendencia Departamental de Flores, Marta López, integrante del jurado, Roque Bodeán, director de Turismo. Los aplausos surgen del público para dar a conocer ahora el primer premio en ambientación. Es para el fogón número 10, El Gallo Azul. El primer premio en ambientación lo entrega el señor Intendente, Fernando Echeverría, el señor Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Estela Umpiérrez, integrante de El Jurado en ambientación, en nuestra fiesta, en su edición número 11. Llega el turno, llega el turno de dar a conocer lo muy esperado, como lo ves, el veredicto del guiso criollo, en categoría Gastronomía. El tercer premio lo va a entregar el director de Cultura, Atilio Montañez, Jorge Anzolavere, el cocinero integrante del curado, y Lidia Chávez por la Comisión de Patrimonio. Y le digo que el tercer premio en categoría Gastronomía es para el grupo Mujeres Rurales 5 de Junio. Mujeres Rurales 5 de Junio, tercer premio en categoría Gastronomía. Grupo de Mujeres en Huerta Comunitaria, Mujeres Rurales 5 de Junio, tercer premio, que llevan 5.000 pesos en efectivo. Más algún presente también que va a entregar la organización en un ratito. Y nos vamos con el segundo premio en categoría Gastronomía, que va a entregar Nazario Salvo, Chef Nazario Salvo, por el jurado, el director de Turismo, Eugenio Vidondo, directora de Turismo de Florida, Carmen Pasarela, Categoría Gastronomía, segundo premio, es para el Gallo Azul. María Noel Villalba, secretaria general de la Intendencia Departamental de Flores, Nazario Salvo, y la gente de Turismo entregando entonces el segundo premio en categoría Gastronomía para el Gallo Azul. ¡El aplauso! Ahora sí, vamos al ganador. Categoría Gastronomía, mejor guiso criollo, en su edición número 11. El primer premio es para Santa Bárbara Equinoterapia de Flores. ¡El premio es para Santa Bárbara Equinoterapia de Flores! ¡El primer premio es para Santa Bárbara Equinoterapia! ¡El primer premio en categoría Gastronomía! ¡Entrega el señor intendente departamental Fernando Echeverría, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el chef Sergio Puglia, entonces... También el jefe del grupo de articería número 2, Martín Oliveira Para hacer entrega y para recibir entonces El primer premio en categoría gastronomía Y el aplauso que surge espontáneo desde el público Para todos los participantes, para los jugados Para todos quienes forman parte de esta fiesta Que cada vez es más linda y cada vez es más grande Gracias a todos ustedes por estar presentes hoy aquí En Minutos Nada Más Se vienen una serie de homenajes y el espectáculo artístico Desde las 15 horas El señor chef Sergio Puglia El señor intendente departamental de Flores Fernando Echeverría Entonces hacen las correspondientes entregas De presentes a los grupos participantes Gracias a todos Vayan pasando y vamos a ir entregando Uno a cada grupo Muchas gracias Muchas gracias